MIGUEL FRAGOSO hasta ahora tenemos confirmado un venezolano, un colombiano que participarán dentro del evento de Miss Antle MTB Urbano pueden checar toda la información también en la página de Miss Antle MTB.com o Veracruz MTB, ahí están muchos pormenores acerca de los datos técnicos, altimetrías tipo de obstáculos a los cuales se van a enfrentar los atletas y también los nombres de los atletas reconocidos a nivel nacional e internacional que estarán participando con nosotros tiene un costo de 150 pesos de inscripción para las categorías de adultos y para infantiles que también tenemos categorías de promoción infantiles desde los 3 años hasta los 12 años son totalmente gratuitas, igual también invitamos a toda la ciudadanía que participe, ya que el circuito aunque suena muy profesional no es tan profesional porque tenemos también el trazo pensado para que pueda participar gente que apenas inicia dentro del ciclismo de montaña ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!